Barber Lubricantes, Ruta 51, Frente Avenida Roquesa de Espeña, teléfono 451688. Todas las marcas, para todos los modelos, ventas de lubricantes envasados, a tambor o a granel, aditivos, grasas, filtros y accesorios, repuestos, agua desmineralizada, refrigerantes, fundas, escobillas, fusibles, cambio de aceite, filtros, baterías Bosch y Moura, productos para estética del automóvil, teléfono 451688. Barber Lubricantes. Para todos los momentos, a toda hora, todo lo que imaginas y mucho más. Kiosco Rama, cigarrillos, golosinas, bebidas, regalería y anexos, con la mejor atención y en la esquina más linda de Arrecifes. Kiosco Rama, Avenida Belgrano y España, artículos de despensa, fiambres, pan, lácteos, helados Arcor, cargas virtuales claros sin costo adicional. Kiosco Rama. Farmacia Giachino, responsabilidad y seriedad al servicio del cliente. Amplia variedad en perfumes nacionales e importados. Atiende todas las mutuales, tarjetas de crédito y débito. Farmacia Giachino, Kennedy 675, Barrio Palermo. Teléfono 453818. Música Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía, comienzo de un nuevo programa del Noticiero de Canal 2. Estamos aquí después del fin de semana largo para informarlos sobre todo lo que sucede en nuestra ciudad. Tenemos que decir que hoy se inició el ciclo lectivo, dio inicio del ciclo lectivo 2022 en la provincia de Buenos Aires, en gran parte del país también, obviamente que nuestra ciudad no escapa a esta situación, teniendo en cuenta que somos parte de la provincia de Buenos Aires, así que todos los niveles han comenzado el ciclo lectivo, el acto central en horas del mediodía, 13.30 horas, se va a realizar en la escuela número 1, Ricardo Gutiérrez, allí van a estar las autoridades municipales y también las autoridades educativas que estuvieron también en el inicio en la localidad de Tod, también donde se dio precisamente inicio en el ciclo inicial, a modo de acto central, se desarrolló esta mañana en este establecimiento educativo y ahora en la escuela número 1, Ricardo Gutiérrez, a partir de las 13.30 horas se va a desarrollar este acto de apertura. Así que muchos chicos ya en las aulas, después de la pandemia, después de la virtualidad, nuevamente las clases presenciales en toda la provincia de Buenos Aires. Vamos a comenzar nuestra labor informativa conociendo la cotización de las monedas extranjeras. Fernando de Rizzo, confíele, confíele, confíele. La compra, venta de campo, casas, quintas, terrenos y remates, confíelos a Organización Martillera Fernando de Rizzo, desde 1933. En la recife es para todo el país. El dólar cotiza a 106,95 para la compra, 112,95 para la venta. El dólar al plus, 207 pesos para la compra, 211 para la venta. Y el euro, 242 pesos para la compra, 246 para la venta. Vamos también a conocer la cotización de los cereales. Información como siempre, suministrada por Agricultores Federados Argentinos. Agricultores Federados Argentinos, Centro Primario Arrecifes, en TOD y Viña. Acopio de cereales, venta de agroquímicos, fertilizantes y gasoil. Teléfono de balanza en TOD, 492167. Teléfono de balanza en Viña, 491112. Agricultores Federados Argentinos. El maíz cotiza 26.400 pesos la tonelada, el trigo 29.800 pesos, el sorgo 24.200 pesos, el girasol 55.800 pesos la tonelada y la soja 47.200 pesos. Vamos a la primera nota de esta jornada, tiene que ver con el inicio de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. Sesión que se va a desarrollar, de apertura que se va a desarrollar en la jornada de hoy. Estuvimos hablando con una de las jóvenes ediles que integran el cuerpo deliberativo. Nos referimos a Melisa Ferrari que nos cuenta lo que va a suceder esta tarde noche en el recinto deliberativo. Estamos aquí en el Consejo Deliberante porque hoy, bueno, es una fecha muy especial. Estamos con Melisa. Melisa, contanos un poquito porque hoy se inaugura lo que es las sesiones ordinarias, ¿verdad? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Sí, hoy estaríamos iniciando el año, bueno, 19 y 30 con 30 minutos, así que a las 8 estaremos arrancando. Donde vendrá el Intendente, Javier Olaeta, va a hablar el Presidente del Consejo y el Presidente de cada uno de los bloques. La Tana, Martín Reddy y Seba Raybosa. Bueno, si bien ustedes se han trabajado a lo largo de todo el año, hoy es la inauguración de las sesiones ordinarias y, bueno, seguramente con mucha expectativa también, ¿no, Melisa? Sí, yo estoy en la Comisión de Obras Públicas. Bueno, la Comisión... Una Comisión compleja, con muchos temas, pero recién estábamos mirando de que la caja siempre está repleta y venimos trabajando mucho. Y, bueno, se vienen sacando temas, tratando de dar respuesta a los vecinos. Así que, por el momento, muy conforme, con muchas ganas de trabajar, con una comisión que está activa y con respuesta desde el municipio. Así que, nada, por el momento muy contenta, muy conforme con lo que se está haciendo. Bueno, además se está haciendo una convocatoria a los vecinos para que puedan llegar también hoy a la inauguración de estas sesiones también, ¿no? Sí, siempre está bueno que la gente se acerque. Como dijimos en las elecciones, la idea nuestra es poder escuchar a los vecinos, que se acerquen, que nos cuenten los problemas que tienen para tratar de resolverlo. Porque si no, uno por ahí no se entera de los problemas. Entonces... Es el acercamiento, ¿no? Sí, estamos abiertos, por lo menos en la Comisión de Obras Públicas, estamos abiertos siempre a escuchar los problemas de la gente para tratar de resolverlo. Lógicamente, algunos se resuelven más rápido, otros más lento, todo de acuerdo al requerimiento que haya y la necesidad. Claro. Pero bueno, se está dando respuestas, se está mirando absolutamente todas las cartas y todo el ingreso que llega acá. Así que, bueno, trabajando mucho, muy contenta. Bueno, lo mejor, Melissa, entonces, para esta nueva temporada, ¿eh? Bueno, te agradezco un montón. Bueno, primer año para mí... Es un desafío, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, hubo mucha extraordinaria, mucha sesión desde el 10 de diciembre que ingresamos. Y bueno, aprendiendo un montón, así que con todas las energías para poder hacerme cargo de, bueno, a lo que vine. Buena Vida, almacén natural. Acércate a Ramón Lorenzo 63 y vas a encontrar el mayor surtido de cereales, legumbres, semillas, especias y condimentos. No te quedes con las ganas de comer las cosas que te gustan. Es posible en Buena Vida. Contamos con gran variedad de frutas secas y desecadas, budines, premezclas y mucho, pero mucho más. Buena Vida. Almacén natural. El asesoramiento nutricional de la licenciada Natalia Gersoli. Dietética Buena Vida. Del Pinar Muebles Más Deco. Para vestir, decorar y equipar tu hogar. Venta de muebles y accesorios en general. Siempre pensando en la calidez y confortabilidad de tu hogar. En este 2022 inauguramos nuestro nuevo espacio comercial. Estamos en Avenida Merlacino y Calle Urquiza. Fruto del apoyo que día a día nos entregan ustedes, nuestros amigos y clientes. Te asesoramos y diagramamos la ambientación de tu espacio interior. Nuestros contactos vía WhatsApp 2478 49 84 99 o 49 84 79. Del Pinar Muebles Más Deco. En su nueva etapa. Todo renovado y mucho para ofrecerles. Vuelta al cole en Titino's Kids. Jardín y primaria. Titino's Kids, nuevo local. Indumentaria de bebés y niños. Avenida Belgrano 88. Remeras blancas. Chombas blancas. Shorts azules. Delantales. Guardapolvos. Zapatillas. Yo de Yopi. Avenida Belgrano 88. Titino's Kids. Vuelta al cole 2022. Que sí, que sí, que sí. Gran entretenimiento familiar. Organiza José Luis Domínguez. En los jubilados de Palermo. Vení y ganá. A las 6 de la tarde. Pozos acumulados. Sorteos. Servicio de cantina. Con las medidas de seguridad y distanciamiento vigentes. Acordate. Gran entretenimiento familiar. En los jubilados de Palermo. Arrancamos a las 6 de la tarde. Ahora, óptica LED en Avenida Belgrano 217. Nuevo espacio comercial. Más amplio. Más variedad para vos. Óptica LED. Tus anteojos en arrecifes en un solo lugar. Óptica LED. De Francisco José Gatelet. Óptico contactólogo. Anteojos recetados. Anteojos para sol. Lentes de contacto. Accesorios y líquidos de limpieza. Última tecnología en el servicio de reparaciones. Óptica LED. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Nuevo local. Vení a conocerlo. Óptica LED. Avenida Belgrano 217. Barber Lubricantes. Ruta 51. Frente a Avenida Roquesa de Peña. Teléfono 451688. Todas las marcas. Para todos los modelos. Ventas de lubricantes envasados. A tambor o a granel. Aditivos, grasas, filtros y accesorios. Repuestos. Agua desmineralizada. Refrigerantes. Fundas, escobillas, fusibles. Cambio de aceite y filtros. Baterías Bosch y Moura. Productos para estética del automóvil. Teléfono 451688. Barber Lubricantes. Imágenes médicas. Radiografías digitales. Mamografías digitales. Ecografías, tomografías y resonancias. Estamos en Avenida Sarmiento 171. Teléfono 450526. Imágenes médicas. Siempre brindándole más servicios. Más comodidades. Nuevos consultorios. Y más profesionales. Para dar una mejor atención. Imágenes médicas a recifes. Estamos en Avenida Sarmiento 171. Teléfono 450526. ¡Gracias! 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 Libreco presenta el informe del deporte motor. Libreco está en el doctor Merlacino 451. Su delivery llamarlo al 454629. Y disfruten en su domicilio alguna de las cremas heladas Libreco. Crema será Libreco auspicia el informe del deporte motor. Buen medio día para todos. Bueno, el fin de semana, como ya sabíamos, el TC bonaerense no corrió. Quedó para este próximo fin de semana. Fin de semana que habrá TC, que arranca el rally. Las motos no pudieron correr tampoco por lluvia en San Andrés de Giles. Y pese a la lluvia, el Top of the Rally sí estuvo compitiendo. Y tenemos imágenes de la trastienda del Torday, siguiendo fundamentalmente a Jocito y a Estefano de Palma. Y también a otros pilotos de la zona. Con el aloprotector se vio un fórmula Renault. Suárez es el piloto que estuvo girando con esa fórmula en el autódromo capitalino. Con Jocito de Palma mirando si se venía el agua o no. Si bien su papá, José Luis, le anticipaba telefónicamente que se venía la lluvia. Habló del día sábado. El domingo fue una jornada lluviosa desde temprano. Que integra el mismo equipo que los de Palma, el equipo de Fiat Octano. El auto que vimos de Martín Bailo en el Torday Junior. El piloto de salto que anduvo bien, estuvo en punta el sábado. Bueno, vimos antes el equipo de Metin de Sarmiento. Vimos a Jocito y a Estefano. Que integran en el mismo equipo el equipo de Fiat Octano. Una foto para el recuerdo que tomaba Lili allí. Bueno, los amigos que acompañaban la familia. Claro, a Jocito y a Estefano que integran el equipo de Fiat Octano del TRB6. La categoría o división mayor del Torday. Primera fecha en el Galvez. Con buenos autos y también buenos espectáculos. Mucha papi de sin precedentes. En el TRB6, digamos que en clasificación, Jocito fue cuarto. Quedó quinto en la superclasificación. En el caso de Fefo de Palma quedó octavo a la hora de clasificar. El sábado, el sprint, la carrera más corta. A diez vueltas. Ganó Raúl Teman, salido por Persia. Le Guizamón, que le ganó en la llegada. Y por cuatro centésimos solamente a Estefano. La tercera colocación. Quedaba cuarto a Estefano de Palma. Luego a Sar. Y el séptimo puesto para Jocito de Palma. Veíamos allí a Esteban Muñoz de nuestra ciudad. Que estaba asistiendo al chileno Silva. En el Torreí Series. Hay mucha gente de Arrecife, sobre la zona. Que integra equipos del Topperay. Además de los pilotos de nuestra ciudad. De Estefano y de Jocito. Y allí está Lili con el menor de los niños de Jocito. Con Donato. Que saludaba a Bonaltío y al papá. Respectivamente deseando éxito antes de arrancar la actividad. Jocito, ya lo veremos en boxe. En imágenes que he preparado. El sábado debió ingresar a los boxe. Y de Arrecife de boxe. Porque se salió la puerta. Que es de fibra. Debroncólo Carly. Por eso perdió el lugar que tenía de partida. Bueno, avanzó el sábado. Y terminó séptimo. El domingo estuvo en punta por una falla. Lo dejó afuera de carrera. Ganó el domingo. Marcelo Ciarrochi con un foro. Segundo, Diego Azar con Toyota. Tercero, Facundo Aldrigueti con Toyota. Cuarto, Ian Rauteman con otro Toyota. Quinto puesto para Estefano Di Palma. Arrancó con un quinto puesto el año. Sumando Estefano. Luego Persia, Guerra, Debra Bandere, Zapac y Leguizamón. Los diez primeros. El campeonato lo tiene Ciarrochi con 35 puntos. A Rauteman 31. A ser 30, Aldrigueti 21. Persia también 21 puntos. Estéfano Di Palma 20. Y décimo con 10 puntos. Jocito Di Palma sumó algunos puntos. Jocito más allá de la deserción el domingo cuando lideraba la competencia. La próxima fecha va a ser en recuarto en Córdoba el 20 de marzo para el Top Ray. En el caso del Junior ganó Bonin, un piloto uruguayo, seguido por Montanx Cabela, en la cual terminó cuarto Martín Bailo. Y el sexto puesto para Julieta Gelbes, una mendocina que tuvo su peor contacto con un auto, con un Fórmula, en el Costanero. José Di Palma, guardiéndose de la lluvia, pegado del público. Bueno, en la zona donde está el palco oficial José Froilán González, donde se hizo el podio. Donde se hizo el podio de la Fórmula 1 en los 70, en el Galvez, en el Autódromo Capitalino. Allí fue el podio del Torrey, donde está el palco oficial que se llama José Froilán González. Bueno, Bailo de Salto, que dije, terminó cuarto, estuvo en punta el domingo, pero recibió un toque. En el Series, ganaba en el Torrey Series, Oscar Sánchez, del equipo Octavos, el mismo equipo que están los hermanos Di Palma. Seguido por Pérez Bravo, y el séptimo puesto para Lucas Gambarte, que es de Junín, Lucas Gambarte. Séptimo puesto en el Torrey Series. Bueno, imágenes de la trastienda, seguramente vieron las competencias con varios toques. Con muchos pilotos americanos, uruguayos, Bonin de hecho ganó. Hay un piloto parameño, NG, su apellido, que tiene tan solo 15 años, por un piloto chileno que ya conté, Silva, a quien asistió Ester Muñoz de nuestra ciudad. Varios americanos integran a alguna de las tres divisiones del Torrey. La gris de la partida, los autos que se ubican para iniciar la competencia. Veíamos allí a Estefano Di Palma, que sigue en el equipo Octano, y ahora tiene como compañero a su hermano, a Josito, una de las figuras que ha incorporado el Torrey, volviendo a Josito, retornando de esta forma a esta categoría, que hará un calendario más federal, seguramente, que el año anterior. El año pasado y el anteaño, por la pandemia, por allí se corrió mucho en un mismo trazado. Por ejemplo, Buenos Aires, ahora será un calendario más amplio. Les anticipo algo que en la semana vamos a conocer en detalle, porque charlé con Alejandro Levy, directivo de Rally, de Carequis, de Torrey, y ahora también del TC2000, que el Carequis, el Rally Club, va a correr los días jueves y de noche, y va a compartir fin de semana con el TC2000, o con el Torrey, que estamos viendo en las imágenes, el Torrey en Buenos Aires. Veíamos allí a Baltasar, Leysamón, piloto de Capitán Sarmiento, que fue tercero el sábado y décimo el día domingo, integrando el equipo Alejandro, de su papá, y teniendo al piloto de Salto, Gustavo Taday, como chacista o director deportivo. Bueno, Fefo de Ipalma, Josito y José Luiz, ya José en los boxes, un poco de la trascienda de la actividad de lo que fue la apertura del Top Ray. Con más novedades, nos encontramos mañana en este clásico encuentro de cada mediodía. Bien, seguimos en el noticiero local, antes de la siguiente nota, mencionar que en Cabo de Ornos 748 te esperan Pandora, ropa informal, ropa para la mujer y su sección de ropa para hombres, Argento. Toda la colección, otoño-invierno 2022, que ya comienza a llegar, con adelantos y también con ofertas de fin de temporada, esta temporada de verano que comienza a despedirse. Bueno, muy buenos precios, excelente calidad de ropa, horario de atención de lunes a sábados de 17 a 21 horas, Pandora, ropa informal y Argento, te esperan en Cabo de Ornos 748. Y ahora vamos a decir también los números de las Quiñelas de la provincia de Quiñela de la Ciudad en el fin de semana que pasó con el auspicio de la Agencia del Mono. La jornada de ayer concretamente porque hubo Quiñelas. Quiñela de la Ciudad, en la primera a la cabeza, 7044, Matutina, 7003, Vespertina, 935, Nocturna, 2779. Quiñela de la provincia de Buenos Aires, en la primera a la cabeza, 1272, Matutina, 925, Vespertina, 3683 y Nocturna, 9222. Tenemos la información que tiene que ver con el ámbito policial. Estuvimos en la comisaría local con la comisaria y inspector Mariela Mariano que se refiere a los hechos ocurridos en los últimos días en nuestra ciudad. Autoservicio Don Luis, en Irlanda, 857. Siempre con ofertas, siempre superándonos para una mejor atención. Todos los productos, todas las marcas para tu mejor elección. No te pierdas las super ofertas diarias. Autoservicio Don Luis, trabajando por un mejor servicio. Autoservicio Don Luis, presenta la siguiente información. Mariela, contanos cuáles son los hechos que se han registrado este fin de semana en materia policial. Un fin de semana largo, ¿no? Buen día. Buen día. Sí, un fin de semana largo, pero estuvo muy bien con Arrecife Escumbia. Hubo dos contraventores que trajeron, pero estuvo tranquilo en la fiesta, sin problemas. Bueno, ¿y se han suscitado algunos hechos? Sí. Por ejemplo, el día 26 se trajo a una persona demorada por ebriedad y desorden en la ruta 51 cerca de la autovía. Después hubo un accidente con fecha 27 alrededor del mediodía. Un Peugeot 308 que circulaba en Ramallo-Arrecifes en la ruta provincial 51, el kilómetro 67 aproximadamente, pierde el control e impacta contra un árbol. Hubo tres heridos que fueron asistidos en el hospital local. Después, con fecha 28, se trajo a dos personas aprendidas de diferentes lugares por tener en su poder marihuana. Y bueno, después del 28 también hubo un hurto, que fue en un estudio contable en calle Vicente López. Les sustrajeron dinero efectivo y celulares. Y bueno, después también, bueno, el día 28 en horas de la noche, se trajo a dos personas por disturbio. Una se encontraba provocando disturbio y una a la otra con un arma blanca. Pero bueno, fueron todos puestos a disposición del jugado de paz y bueno, después recuperaron la libertad. Autoservicio Marcos 1, 2 y 3. Carnicería, fiambrería, verdulería, bazar y librería. Te esperamos con la mejor atención y los mejores precios. No camines más. Estamos en distintos puntos de la ciudad con ofertas únicas y permanentes. Seguí ahorrando con tus compras. Autoservicio Marcos 1, en Bolivia y San Salvador, totalmente renovado. Más amplio, más comodidad para una mejor atención. Autoservicio Marcos 2, Córdoba y Juan 23. Y el nuevo Autoservicio Marcos 3, en Urquiza y Stegman. Todas las tarjetas de débito y crédito. Seguimos trabajando para brindarte lo mejor. En este verano 2022, tus compras en Autoservicio Marcos. Gran Entretenimiento Familiar, organiza José Luis Domínguez, en los jubilados de Palermo. Vení y ganá, a las 6 de la tarde. Pozos acumulados, sorteos, servicio de cantina. Con las medidas de seguridad y distanciamiento vigentes. Acordate, Gran Entretenimiento Familiar, en los jubilados de Palermo. Arrancamos a las 6 de la tarde. Diseño Metal, Herrería. Obras, agro y empresas. Diseño Metal. Ruta Nacional Nº 8, kilómetro 175 y medio. Llámanos al 02478-59676. Diseño Metal, de Silvio Escolá. Cataguayne, creadores de momentos. Cataguayne, la nueva vinería de arrecifes. Además, chocolates La Pinocha, dulces y alfajores, escabeches, pastas de aceitunas, paté ahumado de granjas patagónicas y todo lo que busques para despertar tus sabores. Boxes para regalo armados a tu gusto y a tu presupuesto. Todas las tarjetas. Delivery 40-9496. Cataguayne, creadores de momentos. ¿Conocés los alimentos balanceados más good? Vení a Forrajería del Monte, Calle Ecuador y Honduras. Lo mejor para tus mascotas, a precio de distribuidor. Más good te espera en las 350 viviendas. Barrio La Cumbre. Por pedidos y consultas, al WhatsApp 2478-503956. Alimentos más good. Excelente calidad, el mejor precio. Llevamos a domicilio. Más good en arrecifes. En Forrajería del Monte. Dietética Naturel. Almacén Natural. Ricardo Gutiérrez 453. Teléfono 454414. Dietética Naturel. Todo en dietética. Productos sin TAC. Para diabéticos, celíacos, veganos, vegetarianos e hipertensos. Cuidar nuestra alimentación también es seleccionar los mejores alimentos. Vení a descubrir todos los sabores que te ofrece Naturel. Viandas saludables. Nosotros te los llevamos a domicilio. Comunicate vía WhatsApp 2478-515809. Tenemos todas las formas de pago. Gracias por el apoyo, por la confianza y por acompañarnos. Dietética Naturel. Almacén Natural. Para todos los momentos, a toda hora. Todo lo que imaginas y mucho más. Kiosco Rama. Cigarrillos, golosinas, bebidas, regalería y anexos. Con la mejor atención y en la esquina más linda de arrecifes. Kiosco Rama. Avenida Belgrano y España. Artículos de despensa. Fiambres, pan, lácteos, helados Arcor. Cargas virtuales claros sin costo adicional. Kiosco Rama. Acero quirúrgico Carmen Costa, regalería. Lo exclusivo para quedar bien al momento de regalar. Consultas al teléfono 463423. Nuevas entradas, velas aromáticas, saumerios y mucho más. Relojes, espejos y accesorios totalmente artesanales. Gran variedad en cadenas, aros, pulseras y anillos. Marroquinería. Bolsos, mochilas, carteras, bandoleras y billeteras. Acero quirúrgico Carmen Costa, regalería. Gracias por su confianza que nos permite crecer. Incorporando día a día muchas más novedades para ofrecerles. Visitanos en Ricardo Gutiérrez 505. Colores Acto Pinturerías Moreno 36. Te acerca las mejores opciones para renovar tus espacios. Experiencia, atención constante para cada consulta. Colores Acto Pinturerías. Te brinda las marcas líderes del mercado. Ter Suave, Uxel, Premier, Ancaflex, Revestimientos FerroBev, Danske, Axalta Automotor, Norton, Chalket, Pintura a la Tiza. Encontranos en redes sociales y en la web coloresactopinturas.com.ar Moreno 36, teléfono 451431. Colores Acto Pinturerías. Encontrá todo lo que necesitas para remodelar tu hogar. Colores Acto Pinturerías. Arrecifes, Buenos Aires. Rectificadora, El Puntano. Ahora los espera en su nuevo taller, El Puntano. Avenida Belgrano 885. Todo renovado. Más tecnología para la necesidad de sus trabajos. Rectificación de motores. Diesel y nastero. Reparación de tapas de cilindro. Venta de repuestos de afamadas marcas. Reparación de radiadores y tanques. Rectificadora, El Puntano. Siempre con la misma atención. Y brindando los mejores servicios. Visitanos en Avenida Belgrano 885. Teléfono 1551-5654. Estuvimos con la directora de Cultura y Educación de la Municipalidad, Estela Mercer Suaga, que se refiere al inicio de clases. Y además de la llegada de la fototeca en el mes de la mujer. Vamos a compartir la nota con la funcionaria municipal. Estela, contanos, porque hoy es un día muy especial. Es el inicio del ciclo lectivo escolar. Un ciclo que, bueno, si bien el año pasado se desarrolló mitad presencial, a veces mitad digital. Contanos un poquito, porque hoy creo que es el reencuentro de todos los chicos. ¿No? Buen día. Sí, buen día. Bueno, la verdad que después de dos años de prácticamente ausencia en las aulas y con una presencia muy escasa en el último año, la verdad que este año la consigna es presencialidad con cuidado y la verdad que creo que es un volver a empezar. Porque, bueno, hay alumnos que cursaron primer grado hace dos años y que están sin saber leer y escribir. Porque, digamos, la virtualidad ayudó en la medida de lo que puede la virtualidad, pero no es la presencialidad. Así que la verdad que es una gran alegría volver a empezar. Las aulas necesitan de los alumnos sentados en las aulas y del docente enseñando. Me refiero a todos los niveles, ¿no? Así que es un año de aprendizaje porque el volver a estar en las aulas, volver a una realidad que habíamos vivido anteriormente, es un nuevo aprendizaje. Así que es un deseo para todos que podamos tener un año de mucho fruto. Claro. Que realmente no haya paros, que no haya interrupciones de distinto tipo, porque ya las hemos tenido y hemos visto que llevan al fracaso. Así que, bueno, deseamos de todo corazón que todos podamos aprender desde todos los niveles, las familias como padres que están llevando a sus hijos a la escuela y, bueno, y los educadores en esta nueva postura de educación. Recién venimos del acto oficial del turno mañana, 8.30, en la escuela secundaria número 3 de TOT. Allí estuvieron las autoridades provinciales, bueno, todas las inspectoras, la inspectora jefe distrital, las inspectoras de nivel. Nosotros fuimos en representación del intendente con el secretario de gobierno y el director de la producción. Estaba el consejo escolar, estaba el consejo deliberante, bueno, y las familias. Y los alumnos que estaban iniciando hoy su ciclo lectivo. Así que a las 13.30 vamos a estar aquí en la escuela número 1, la primera escuela del distrito. Vamos a estar acompañando también el inicio del ciclo lectivo. Es muy importante que se acompañe, porque quien está como directivo en la escuela, quienes están como docentes, ver que tienen el acompañamiento del municipio, porque como lo hacemos permanentemente, es importante. La semana pasada estuvimos entregando mil kits escolares para nivel primario. Se entregaron entre el martes y el viernes pasado. Y estamos acompañando también a los estudiantes universitarios, con las becas universitarias para aquellos alumnos que estudian fuera de Arrecifes. Entonces, culmina el periodo de inscripción el próximo 15 de marzo. Les pedimos que, bueno, estén ya entregando toda la documentación. Y hay 30 alumnos que no cobraron la beca de diciembre 2021. Así que les pedimos, los alumnos que están en condiciones de cobrar y que estaban en el listado, que por favor pasen por Tesorería Municipal para cobrar lo que les correspondía, ¿no? Que era el mes de diciembre del siglo lectivo anterior. Estela, bueno, y se viene, estamos en un mes muy especial, el mes de la mujer también. Sabemos que llega una fototeca también aquí al museo, ¿no? Sí, va a estar aquí el tráiler en Plaza Mitre, entre el 7 y el 13 de marzo. Es el Museo Fola, el Museo Itinerante de Fotografía. Y le hemos pedido a los fotógrafos locales que quisieran participar que enviaran sus fotografías al mail de la Dirección de Cultura para nosotros reenviarlo a los organizadores y que puedan estar en pantalla. Si bien no van a estar, por supuesto, en la exposición fija, porque eso ya está prefijado, pero sí en la pantalla que está en el tráiler. Entonces, hasta 10 fotografías con un sintético currículum. Eso lo mandan a dirección de cultura, arroba.recifes.gob.com.ar y después nosotros los reenviamos. Así es una manera de conocer el arte de la fotografía que tiene todas sus metas diferentes por ahí que hemos ido aprendiendo a través de los años y van a estar aquí para apreciarlas en la Plaza Mitre en el horario, un horario por la mañana y otro por la tarde desde el 7 al 13 de marzo y el día 8, por supuesto, vamos a tener el acto oficial en el Centro Cultural a las 19.30 horas. Compartimos a continuación los turnos de farmacia para hoy y mañana en nuestra ciudad, para hoy de turno de farmacia Giacchino ubicada en Kennedy 675, el teléfono 453818 para mañana de turno de farmacia Costa Magno ubicada en 9 de julio y Juan 23, el teléfono 451595. Y ahora vamos a la actividad del Centro de Jubilados y Pensionados de Barrio Palermo porque se desarrolló una reunión danzante vamos a escucharla y ver imágenes fundamentalmente de lo que así sucedía. Un clic en su Un clic en su ¡Gracias! 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 Estudio Jurídico Integral BDA Cuenta con un equipo de trabajo especializado en asesoramiento técnico, jurídico y legal Además, resolución de conflictos Doctor Patricio Burguenio Doctora Sabrina Burguenio Doctora Marilé Vidal Los vínculos establecidos entre profesionales y clientes Se basan en la honestidad y en la confianza Ofrecemos soluciones prácticas y eficientes Para concretar cita de consulta, coordine previamente a los siguientes teléfonos 02478-49-8661 54-4012 Y 50-7757 Estudio Jurídico BDA Un grupo de profesionales que trabajamos en procura de justicia y garantización de derechos Frutería y verdulería Frutería y verdulería El Ceibo Por mayor y menor Calidad y atención Maples de huevos Frutería y verdulería El Ceibo Las mejores ofertas todos los días Ruta 8 kilómetros 178 Pegado a la ESO y Escuela 5 Contacto 46 7432 Vení a conocernos Frutería y verdulería El Ceibo A Recife Pasamos de la mano No quiero ir de a poquito Que todo el mundo sepa que no quiero ser tu amigo Si cuando nos miramos Si cuando nos besamos Ya me quedó bien claro que este amor es un regalo Pasamos de la mano No quiero ir de a poquito Que a mí ya no me importa lo que digan los testigos Si yo a vos te amo Y si venís conmigo Ahora es el momento de formar nuestro vecino Ven, ven y ven y ven Ven, ven y ven Ahora, óptica LED en Avenida Belgrano 217 Nuevo espacio comercial Más amplio Más variedad para vos Óptica LED Tus anteojos en arrecifes En un solo lugar Óptica LED De Francisco José Gatelet Óptico contactólogo Anteojos recetados Anteojos para sol Lentes de contacto Accesorios y líquidos de limpieza Última tecnología en el servicio de reparaciones Óptica LED Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Nuevo local Vení a conocerlo Óptica LED Avenida Belgrano 217 Poliuretano Alcar distribuidora Ferretería Herramientas industriales Y anexos Estamos en Ruta 8 Y Juan Manuel de Rosas Frente a la caminera Distribuidor oficial de Steel Frame Poliuretano expandido Construcciones en seco Cielo rasos en PVC Y desmontables Todo en durlo Puertas plegadizas Tabiquerías Revestimiento de paredes Pinturas para el hogar y obra Venta y alquiler de autoelevadores y zorras Realizamos canaletas, cumbreras Y babetas para techos a medida Hasta 3 milímetros de espesor Consultá por precio al por mayor para colocadores Incorporamos nuevo rubro en arrecifes Poliuretano rígido en paneles Se corta el espesor que el cliente requiera Horario corrido Abierto los domingos Teléfono 45 1784 Hola, soy Roberto Fontana Y bueno, quería dejarles un mensaje Después de haber andado Muchos años por el mundo Corriendo en auto Como todos mis ciudadanos ya saben Siempre volví a mi casa, a arrecifes Y bueno, voy corriendo acá en Argentina Vivo en mi ciudad Apuesto en mi ciudad Invierto en mi ciudad Compro mis cosas en mi ciudad Así que bueno, hacé como nosotros Compran en arrecifes Un cariño grande para todos los otros de la gente ¿Necesitas efectivo? ¿Buscas una solución rápida y efectiva a tus problemas financieros? No saques más cuentas Tu mejor alternativa es Super Cash La financiera de la ciudad Super Cash Ofrece préstamos personales en el acto Y lo más importante en este momento En cuotas fijas y sin ningún gasto adicional Super Cash te espera para concretar todos tus proyectos Acercate a Super Cash Y encontrá tu solución Renovadas oficinas de atención al público Ricardo Gutiérrez, 444 Teléfono 45-1397 Super Cash El Procance de la Ciudad 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 de la PSG Construcciones, Pedro Chara Gómez, Rodríguez Naso 325, casa número 30, teléfono 45-1037, teléfono celular 1546-4528, PSG Construcciones, Pedro Chara Gómez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí se desarrolló el día lunes Arrecifes Cumbia, una jornada dedicada a la música tropical que tuvo como corolario la presentación de uno de los segmentos de lo que dejó la antigua formación de la Nueva Luna, que se estuvo presentando aquí en nuestra ciudad ante una verdadera multitud, pero también se presentaron artistas locales, como por ejemplo, esta leyenda de la música tropical de toda la zona, como es Itoki el Solitario. Y vamos a compartir la presentación del cantante de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Muy bien, les vamos a prometer más imágenes en los próximos días de todo lo que dejó Arrecifes Cumbia en la despedida o la encierre, mejor dicho, temporada de verano que organizó el municipio el lunes en Avenida Merlacino. Bueno, vamos a compartir el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada de miércoles y también para mañana jueves. ¡Gracias! ¡Gracias! Pinturería Color Esperanza. Envíos a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito. Sábados abierto todo el día. ¡La esquina con más color! Pinturería Color Esperanza. Pinturería Color Esperanza. Te pinta el tiempo en nuestra ciudad. El pronóstico del tiempo es para hoy parcialmente nublado, perdón, mínima de 15, máxima de 26. Muy agradable la temperatura, primaveral. Para mañana va a continuar el buen tiempo, parcialmente nublado, 13 de mínima, 27 de máxima. Tenemos también la utilización de los cereales en el puerto de Rosario. Francisco Seixart, Sociedad Anónima. Una empresa que de generación en generación brinda soluciones al sector agropecuario. Trayectoria, experiencia y capacidad a la hora de aportarle lo que el productor necesita. Asesoramiento con un grupo de profesionales preparados para brindarle óptimos servicios en cereales. Venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes líquidos y sólidos, servicios de explotación agropecuaria y transportes. Francisco Seixart, Ruta Nacional número 8, kilómetro 177, teléfono 454444 o 450477. El girasol cotizó a 57.735 pesos la tonelada, el maíz 27.870, la soja 48.130 pesos y el trigo 30.000 pesos la tonelada. Esto es en el puerto de Rosario. Y ahora vamos a la información ganadera. NIL Agropecuaria, desde el año 2012, brindando sus productos para el campo. Siempre mejorando para brindar la mejor calidad de atención a sus clientes. NIL Agropecuaria presenta el Mercado Ganadero. Con un ingreso de 7.598 animales en Liniers, los novillos cotizaron de 200 a 293 pesos, novillitos de 225 a 315 pesos, vaquillones de 227 a 310 pesos, vacas de 173 a 250 pesos y los toros desde 215 a 270 pesos. Con este último servicio nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar mañana al mediodía cuando volvamos con mucha más información aquí en el noticiero local. Que tengan una muy buena jornada de miércoles. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.